Soy Máquiz Aficionados de Virgen Antes de empezar dale like a este video Y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos Ya que las Águilas de la América reciben Al equipo de Querétaro Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta A este video si crees que el equipo de la América Vencerá al Querétaro Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita De notificación, esto amigos Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos En algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder Crack, te recomiendo que te suscribas Y que te quedes hasta el final Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Cuando el equipo de la América Busque aprovechar su localía y recibe en cancha Del Estadio Azteca al equipo de Querétaro El día de hoy a las 9pm Hora del tiempo del centro de México Así es amigos, estos dos equipos Se verán las caras y bueno, como sabemos En la tabla general cracks Las águilas Se encuentran en la posición número 17 De la tabla general Con apenas 5 puntos Se encuentran bastante en el fondo Mientras que los gallos Tampoco no la están pasando nada bien Ya que se encuentran en la posición número 11 Con apenas 7 unidades Amigos, como recordaremos La jornada pasada El equipo de la América Empató ante el equipo de Pumas En cancha del Estadio Olímpico Universitario En esa ocasión amigos Nada más no pudieron Y terminaron por dividir puntos Los gallos blancos del Querétaro Empataron a uno frente al Toluca Ahora cracks Estos dos equipos Se verán las caras Vaya que les surge Sumar de a tres Y sin duda Tendremos un partidazo Y bueno amigos El partido entre América y Querétaro Lo podrás seguir Por la señal en vivo De Tu DN en este caso Va por el canal 5 Y de la inicio A las 9pm Hora del tiempo Del centro de México También puedes buscarlo En la página O la aplicación de tu DN Ya que lo estarán pasando gratis Y además totalmente en vivo cracks Amigos Hemos llegado al final De este video No olviden dejar su buen like Apoyarnos con un comentario Y sin más que agregar Nos vemos Para un próximo video ¡Gracias!